El Deportivo Guadalajara tiene por delante dos partidos que jugarán en el Pedro Escartín. El primero este miércoles frente al Barça Bay y el segundo el próximo fin de semana ante la Almería. El entrenador morado Carlos Terraza se indicaba que para ellos es un placer disputar estos dos partidos en casa, justo en el momento en el que han conseguido la permanencia, y es que es la ocasión perfecta para celebrar y compartir con su afición. Es una alegría tener a los dos partidos seguidos en casa y poder compartir con la afición esta permanencia conseguida con orgura. Y no cabe duda que el partido contra el Barcelona es una buena oportunidad. También contra la Almería tengo noticias de que se van a preparar muchas actividades de cara al partido de la Almería el domingo. Y bueno, yo creo que nos ha venido de maravilla estos dos partidos en casa para compartirlos con la afición. En cuanto al primer choque con el Barcelona, Terraza se invitaba a todo el mundo amante del buen fútbol a disfrutar de este encuentro. Y es que considera que los catalanes juegan muy bien y enfrente tendrán a los alcarreños, que no se lo pondrán fácil. Es un partido precioso. Este es el típico partido para el que suele decir por ahí, en todos los sitios hay, en Guadalajara solo, en todas partes, en Bilbao, en Madrid y en Sebastopol. Hay mucha gente que dice, no, es que a mí me gusta el fútbol, a mí me gusta ver jugar al fútbol, a mí me da igual quién gane. Yo lo que quiero es ver jugar al fútbol espectáculo. Pues entonces el miércoles tiene que venir al partido, porque el Barcelona juega al fútbol de maravilla. Otra cosa es luego que sea capaz de ganarnos. Eso veremos a ver. Reconociendo su gusto por el juego del Barcelona B, Terrazas destacaba que la colectividad de este equipo es lo que les hace ser de los mejores. Juegan de maravilla, juegan de una manera colectiva, atacan de una manera colectiva y eso hace el juego del Barcelona muy atractivo para mí. A mí no me gusta el juego de ataque individualizado, sino que me gusta cómo juega el Barcelona, un fútbol de ataque colectivo. En cuanto a movimientos de plantilla en el Depor y otros asuntos que ya empiezan a planear, el técnico Morado reiteró que sobre la próxima temporada no hablará hasta que acabe la presente competición, aunque el objetivo para la campaña que viene ya está claro. El objetivo del año que viene va a ser jugar la promoción de ascenso y no voy a decir nada más hasta que no acabe la competición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!